Kate del Castillo se lanza como candidata política, luego de todo el revuelo que causó su encuentro con Joaquín el Chapo Guzmán, el nombre de Kate del Castillo vuelve a ser noticia, pues ahora se comenta que un partido político la quiere como su candidata, de acuerdo con el columnista Gerardo Jiménez, del periódico Excelsior, se sabe que el Frente Ciudadano, organismo político independiente, desea convencerla para que sea candidata al gobierno del Estado de México, una figura que ha provocado polémica por su cercania con Joaquín el Chapo Guzmán ahora busca una candidatura independiente, se trata de Kate del Castillo, ya se han dado algunos acercamientos con el Frente Ciudadano, encabezado por el empresario Javier González Sirión, a través de redes sociales y periscope se han hecho públicos los encuentros entre los padres de Kate, donde ha estado presente un connotado comunicador, incluso se señala que la actriz regresará a México, los encuentros se han ampliado a Los Ángeles, California, donde vive del Castillo, expuso Jiménez en su columna, sin embargo, hasta el momento, la actriz no ha dicho nada respecto a su posible candidatura, pues se ha manejado con mucha discreción desde que las autoridades mexicanas sacaron a la luz que hace unos meses sostuvo un encuentro con el Chapo para, hasta donde se ha dicho, ver todo lo relacionado con los derechos para hacer una película biográfica sobre el narcotraficante, de hecho, se habló que podría ser detenida y estaba siendo investigada porque se tenía la sospecha de que en sus negocios, entre ellos el lanzamiento de su nuevo tequila, había dinero del Capo, cosa que ella ha negado categóricamente, todo eso la orilló a decidir no pisar suelo mexicano para no correr el riesgo de ser detenida e interrogada, sin embargo, mientras continúa el proceso y la investigación sobre su relación con el Chapo, Kate sigue trabajando, de hecho, su papá Eric del Castillo señaló recientemente que su hija ya terminó de grabar la ingobernable serie original de Netflix, por Celeb.mx, 20 de octubre de 2016.